Le dieron confianza al lindo Díaz Pa' llevar las riendas de la cuadra Pues que los caballos fueran malos Faltaba alguien que le echara ganas En Las Vegas está Cuadramundar Y Don José Muñoz la respalda La revancha son pa' las derrotas Y también para salir de dudas Tenían que sacar varias espinas Pero con diferente postura Empezaron con el Vegas Boy Dios cobró a sus rivales factura Las cosas se iban acumulando Y con ellos los triunfos llegaban Y con el doctor y la duranguita A la cuadra cometa ganaban No era fácil toparme a una cuadra De las mejores que hay en Nevada Entre más se metían a lo grande Se fueron haciendo respetados Pa' poder ganar una carrera Hace falta estar bien preparados En segundos se llega a la meta Pero cuesta meses de trabajo Pero cuesta meses de trabajo Cuatro 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 Siente Siente Ok nosotros Vámonos Vámonos Vamos Uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! 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 Tranquilo Tranquilo No peguen, no peguen, no peguen No peguen, no peguen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 ¡Fuera, fiesta, fiesta! ¡Fuera, fiesta! ¡Fuera, misterio! ¡Fuera, misterio! ¡Fuera, misterio! ¡Fuera, misterio! ¡Fuera, misterio! ¡Fuera, misterio! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Por segundo, las puertas van a trunar ¡Se abrieron las puertas! ¡Fuera, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! Y se va el saludo para el buen amigo Molina Para Tony y la señora Perla Que siempre apoyan a la cuadra mumba Le hace falta un ojo a la pirata No le afecta pa' mover sus patas Comenzó a ganar y no ha perdido Tu cuadra mumba ya trae buena racha Pa' las tierras cortas el mal verde Al quebrar ya le lleva ventaja Cuando corren en faro nevada Los caballos se sienten en casa Como mostrado el pájaro prieto Le resalta una muy fina estampa También quiere su historia el manchita Es lo nuevo que tiene la cuadra En las puertas de hoy Gilberto Son los que concentran a los cuacos Poner lindo siempre en los lomos Y es grande el equipo que formaron Siempre fue el objetivo de Díaz Desde que salió de Papasquiaro Sus caballos andan en postura Porque saben que van a retarlos Que importante es tener buenas bestias Y que los cuide una buena mano De Chihuahua es el señor José Y en Las Vegas donde anda jugando Música CC por Antarctica Films Argentina